¡Hola! ¿Qué tal queridísimos viajeros? En esta ocasión les hemos preparado una lista con las 10 experiencias imperdibles para primerizos en Amsterdam, capital de Holanda, una de las ciudades más atractivas de toda Europa. Tomen nota porque comenzamos. Nuestra primera experiencia en Amsterdam es explorar su centro viejo, el corazón histórico de la ciudad que alberga inolvidables espacios como la Plaza Dam y el Palacio Real, el siempre llamativo Distrito Rojo, el pintoresco Barrio Chino y la Casa de Rembrandt, entre muchos, y la mera verdad, muchos, muchos más. De aquí nos vamos a nuestra segunda experiencia que es tomar un crucero por alguno de sus 165 canales, ya sea un recorrido de un día, un paseo romántico o un tour con hot cakes ilimitados, no hay mejor modo de descubrir esta bellísima ciudad. Nuestro tercer imperdible es pasear por el barrio de Jordán. En este barrio encontrarás y mucho te pasearás por varios llamativos mercados, activas calles de compras, iglesias centenarias, divertidos bares y sobre todo la icónica casa de Ana Frank. Y hablando de museos, nuestro cuarto imperdible es justamente pasar un día o varios en el Distrito de Museos. Ya sea que elijas el Rek Museum, el Museo de Stedelijk o el Museo de Van Gogh, puedes estar seguro de que los grandes maestros te llenarán de inspiración. En el mismo distrito se ubica nuestro quinto imperdible, que es divertirte en el Bundel Park, el parque urbano más grande y querido de Amsterdam, con amplias áreas de juegos, magníficas esculturas, un teatro al aire libre y montones de posibilidades para ser amigos. De aquí pasamos a nuestro sexto imperdible, que es recorrer la ciudad en bicicleta. Ya sea que armes tu propia ruta, tomes un tour temático o guiado, o simplemente salgas a pasear, descubrirás por qué Amsterdam es el paraíso ciclista. Pero lo que también es memorable es nuestro séptimo imperdible, que es la gastronomía local. Pues aquí encontrarás desde hot cakes y obleas rellenas de caramelo, hasta albóndigas empanizadas, quesos, sándwiches de arenque y muchas, pero muchas otras delicias que seguro te alegrarán el día. Y para bajar la comida, ¿qué les parece pasear por un campo de flores? Nuestro octavo imperdible es nada más y nada menos que escaparte a los jardines de Cake & Huff, en la Franja de las Flores, a una hora de la capital, donde 7 millones de coloridas flores crean un paisaje surrealista que nunca imaginaste ver, al menos despierto. Claro que si llevar a casa un tulipán de recuerdo no es lo tuyo, nuestro noveno imperdible es perfecto para ti, pues se trata de ir de compras a las 9 calles, donde se concentran más de 200 comercios en los que encontrarás todo, desde ropa de diseñador hasta muebles vintage y, por supuesto, muchas, pero muchas curiosidades. Y para terminar nuestro viaje, ¿qué mejor que nuestro décimo imperdible, que es hospedarse en alguno de sus hoteles? Pues aquí encontrarás un sinfín de opciones para descansar, que van desde acogedores Bed & Breakfast hasta hostales de mochileros y hoteles de 5 estrellas, con un servicio que nunca olvidarás. Claro que estos 10 imperdibles son solamente una pequeña probadita de lo muchísimo que tiene esta ciudad por vivir y descubrir. Así que no dejes de visitarla. Hasta la próxima y viajando que es gerundio.